Hola, mi nombre es Jorge Crossley, yo soy médico veterinario, decano de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria. La facultad que yo dirijo tiene varios programas académicos, básicamente de pregrado y posgrado. Entre los programas de pregrado son fundamentalmente agronomía y medicina veterinaria. La agronomía se dicta solamente acá en Santiago y estamos actualmente en un proceso de acreditación de la carrera y por lo tanto vamos a lograr la acreditación de la universidad y la carrera y seremos unas destacadas universidades privadas que tienen esta carrera en esa condición. En el caso de medicina veterinaria, nosotros tenemos una carrera que se dicta en seis sedes, un poco facilitando el acceso a los estudiantes a esta actividad profesional. Básicamente Santiago, Viña, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Amoy. En cada una de ellas, estas sedes, nosotros realizamos la actividad y contamos en cada una de ellas con un hospital veterinario, lo que no hace una diferencia sustancial respecto a muchas otras que se ofrecen con las mismas características. En ellas hay centros que ustedes pueden ubicarlo y yo sugiero que consulten a la página web hospitalesveterinariosust.cl donde se muestra toda nuestra infraestructura que tenemos para esta actividad. Dentro de lo destacable de la carrera de medicina veterinaria, que es la primera universidad privada que ofreció esta carrera en 1990, y por lo tanto llevamos 22 años en esta actividad, como asimismo somos hasta el momento y a la fecha la primera y única carrera en medicina veterinaria acreditada. Solamente están acreditadas algunas tradicionales o estatales como la Universidad de Chile, la Universidad de Austral y la Universidad Católica de Temuco. Y dentro de las privadas somos la única. Y eso nos marca una tremenda diferencia con respecto a toda la competencia. Lo interesante también es que la carrera de medicina veterinaria tiene nexos con programas de posgrado. Básicamente son programas que permiten al estudiante una continuidad de estudio. De manera que terminan, egresan y automáticamente pasan a este programa que dura dos años. Dentro de los programas de Magister tenemos uno orientado hacia el tema de atención de animales y compañía, y uno a atención de producción, medicina productiva rumiantes. Con orientación más a la actividad de campo. Yo creo destacar que estos programas han sido tremendamente exitosos. Y de hecho, un tercio de nuestros alumnos son providentes de la misma universidad y los otros dos tercios vienen de distintas universidades. Ya llevamos ocho versiones en este tema. Y vienen alumnos profesionales que se han titulado en distintas universidades y obviamente entre las universidades tradicionales, específicamente la Universidad de Chile. De manera que es un reconocimiento de los padres frente a la calidad de nuestro servicio en términos educacionales. Por otro lado, la carrera de agronomía es una carrera también que lleva a 22 años y que claramente ha tenido un impacto positivo. Y en esta fecha, estamos hablando a fines del 2012, estamos en un proceso de acreditación que estoy casi seguro que lo vamos a lograr. ¿Qué significa que esté acreditada en una carrera? Significa que hay un control supuestamente de calidad hecho por externo. Por lo tanto, le da garantía al estudiante al ingresar una carrera. Quisiera también destacar que la universidad, esta universidad en particular, tiene una actitud y un comportamiento bien especial respecto a los estudiantes. ¿En qué sentido? Somos muy de la política de puerta abierta, de manera de facilitarle el acceso a los estudiantes a los directivos, ya sea a los directores de escuelas y evidentemente al decano. Creo que es una diferencia que genera un ambiente de calidad y de calidez importante para el estudiante.